El pasado 4 de noviembre se llevó a cabo en el Seminario Mayor San Pedro Apóstol el Bingo C Mayor 2018, evento al cual asistieron las diferentes comunidades parroquiales de la ciudad, confluyendo en este gran encuentro de nuestra familia arquidiocesana. Monseñor Darío de Jesús Monsalve dio apertura al evento con una eucaristía inaugural animada por las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. En el lugar, las familias tuvieron la oportunidad de degustar la comida típica y de participar en este bingo, cuyo propósito era aportar a la salud y el bienestar de nuestros seminaristas. Asimismo, los asistentes pudieron disfrutar de diferentes presentaciones artísticas y los ganadores. Se llevaron 200 mil pesos para el cuarto puesto, 300 mil pesos para el tercer puesto, 500 mil pesos el segundo puesto y el primer puesto logró llevarse un viaje a San Andrés para dos personas. Así se vivió el Bingo C Mayor 2018, espacio que logró su objetivo de unir a nuestra familia arquidiocesana en este lugar de esparcimiento y espiritualidad alrededor de Jesús. primer festival de cine católico en Cali del 22 al 25 de noviembre en las salas de la antigua FES y en la sala de proarte. Allí se proyectarán con libre entrada para todos estas películas de estilo religioso, católico. Están todos invitados. El nombre del festival es Talita Kumi. Las palabras que Jesús le dice a una niña que ha muerto y con eso la invita a revivir, a volver a la vida. Son las palabras que también hoy hay que decirle a la ciudad, al país Talita Kumi, levántate niña. Que nosotros encontremos aquí mucho que aprender en este primer festival de cine católico. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.